Hola, hola, ¿qué tal? Hablemos sobre liderazgo. Quiero regalarle a usted una práctica muy poderosa en la que usted tiene que hacer una lista de dos por qué considera que no puede ser líder o no puede aplicar las leyes del liderazgo. Una vez que lo identifica, usted va a tomar uno y va a empezar a trabajar en ese por qué no, en esa limitante y va a estar trabajando durante 15 días seguidos y usted va a descubrir que sí puede. Si necesita ayuda en esta área, hablemos uno a uno de corazón a corazón. Y por favor, sígame para regalarle más consejos porque soy su amigo y servidor, Néstor Alfaro. ¡Gracias!